El Grupo Popular presenta esta proposición no de ley, cuyo objetivo principal es conseguir que cuando un vehículo de mercancías peligrosas entra en una comunidad autónoma o en una región, el transportista disponga de una manera sencilla, como puede ser una conexión a Internet, de toda la información para conocer puntualmente cuáles son las áreas donde puede estacionar su vehículo, que carga, no olvidemos, unas mercancías peligrosas. Se hace necesario llevar a cabo un control por menorizado de aparcamientos adecuados y áreas de descanso adecuadas, especializadas, existentes para estos vehículos.